90% de descuento, 10... 20 ¿Cómo 20, barra? ¿Cómo? Tienes que ser 90 el descuento Ya, vamos, vamos, a ver qué pasa luego Voy a invitar a Decider Durán Muy bien, cuidado Eso, así, así Y también a Gonzalo, vengase, Gonzalo Ya, sí, a ver... Ustedes cortan dos segundos Estamos jugando, pues, brother, mi brother Hood ¿Vas a decir que usted no le paga mi sueldo? Ya, vas a decir que le paga listo, ya me caes Gracias Lo útil Oiga, usted, usted, usted y yo andamos en la época del chateo ¿Quién no anda chateando? ¿Quién no anda whatsappeando? ¿Quién no anda en el Facebook? ¿Quién no anda en el Facebook? ¿Ah? Ahí está, me enseñó la hora, don Osuso El Napchat El Napchat El Napchat, el Napchat, exactamente ¿Qué más hay? Eh... Ahorita el más conocido es el Napchat Bueno, el Instagram, sí, ¿no? El Instagram, Twitter ¿Qué más? Twitter El Snapchat Es el que... Tu hermanita debe conocer más Porque las niñas están... Claro Había una aplicación que la gente te hacía preguntas... ¡Exactamente! ¿Cómo se llamaba? No sabías quién era, no es el que te clave Tenías que descubrir, buenísimo Buenísimo Lo eliminé, pero buenísimo Buenísimo ¿En serio? Con las chicas, pero no están... En ese... Y el trazo... En ese coqueterío En ese coqueterío En ese coqueterío Muy bien, entonces vamos a ver este video del día que está espectacular Acerca de los emoticones Que realmente está tan, tan de moda Señoras y señores, les presento para todos ustedes... 90% después Aquí está el video del día, mira Deve takiej estip ت ц经吧 En ese coqueterío Tomás Es新�대ique Concluido En ese coqueterío En ese coqueterío Esta es una Escstech La relevance Es luchas Oh Acerca deüs No Yo Tengo No Yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.